Tercer partido de Liga del Club Amiak y tercera victoria esta vez frente al Juventus de Madalona por 42-63. A pesar de lo que refleja el resultado, el partido estuvo muy igualado hasta el último cuarto y ninguno de los dos equipos ofreció un buen juego. En la primera manga, Amiak puso demostrar quién era el favorito del partido e impuso un ritmo alto desde el primer balón. Así, se llevó el primer asalto, pero solo con 6 puntos por un fin. En el segundo, los locales ejercieron una buena defensa para salir a la contra y sorprendera el conjunto de Abraham Carrín. Y lo consiguieron en parte porque el partido finalizó 12-11 para los catalanes. En la segunda parte, los jugadores del Juventus acusaron demasiado el cansancio ya que su quinteto varió muy poco. Ese handicap supo aprovecharlo muy bien Amiak para mantener alto el listón y comenzar a poner tierra de por medio en el marcador. El tercer parcial acabó con 7 puntos más para los manchegos, mientras que en el último lograron 9 de ventaja para llegar al definitivo 42-63.